QUE EN NUESTRA PRÓXIMA INVISTADA, QUE TIENE UNA HISTORIA MUY INTERESANTE, AMIGAS Y AMIGOS, RECIBAMOS CON UN GRAN APLAUSO A CANY GARCIA. ¿CÓMO ESTÁ, CANY? MUY BIEN, MUCHAS GRACIAS. MUY BIEN. ASIENTO, POR FAVOR, CANY. GRACIAS, CANY, POR ESTAR DEÍA CON NOSOTROS. EL GUSTO ES MÍO, SIEMPRE. NACIÓ EN TODA BAJA. ASÍ, TODA BAJA. EN PUERTO RICO. YO ME IMAGINO, NO TE PREGUNTÉ A TÍ, PERO TÚ NACÍTE EN BUENOS AIRES. SÍ, SÍ. LA PRIMERA VEZ QUE ESTUVISTE EN TELEVISÓN FUE EL 2004. CUANDO VAS A ASISTIR A UN EVENTO, ES COMO UN REALITY SHOW, LO HACES, Y DESPUÉS TIENES TREMENDO ACCIDENTE. ASÍ ES. CAMINO, ESTABA ESE PRIMER DÍA DONDE DICEN QUIÉNES SON LOS CONCURSANTES Y TODO ESTO. CANTÉ ESA PRIMERA NOCHE Y DIJERON, CANY GARCÍA. Y ESA NOCHE ÍBAMOS A... NOS QUEDÁBAMOS EN CASA DE NUESTRA FAMILIA. ENTONCES CAMINO ACÁ A MI CASA, ME QUEDÉ DORMIDA Y TUVO UN ACCIDENTE DE AUTOMBRE. LA COSA INTERESANTE, Y QUE LO VAMOS A VER CON ELLA DESPUÉS DE NUESTROS MENSAJES, ES QUE ELLA ES HIJA DE UN EX-SACERDOTE ESPAÑOL, ANTONIO GARCÍA, QUE RENUNCIÓ A SUS VOTOS POR AMOR. ASÍ ES. EN SU PROGRAMA, 2, 3, 5, 6, 7, ENTONIO GARCÍA, QUE RENUNCIA AL SACERDOCIO PARA CASARSE CON TU MAMÁ. ¿DÓNDE CONOCE A TU MAMÁ? LA CONOCE EN PUERTO RICO. QUERÍA HACER UN CORO EN LA IGLESIA. Y MI MADRE EMPIEZA A DIRIGIR EL CORO Y DOS AÑOS MÁS TARDE SE ENAMORAN. Y BUENO, YA LA HISTORIA LA CONOCE EN TODO. Y TU BAPÁ, ME IMAGINO, SIGUE SIENDO UN HOMBRE MUY CREYENTE. MUY CREYENTE. SIGUE MUY ACTIVO EN LA IGLESIA. Y ESAS SON COSAS QUE YO CREO QUE, BUENO, QUE UNO SIEMPRE LAS LLEVA EN EL ALMA. Y ASÍ HA SEGUIDO SU VOCACIÓN POR SIEMPRE. Y A NOSOTROS... NOS CRIÓ DENTRO DE LA IGLESIA. Y BUENO, MI MADRE ES UN SER HUMANO ESPECTACULAR. Y COMO UNO SIEMPRE DICE QUE EN PUERTO RICO SIEMPRE DECIMOS QUIEN NO SE ENAMORA DE UNA BORICUA. Y ASÍ LE PASO A MI PADRE ESPAÑOL. LOS MISMO IRÁN EN COLOMBIA. TÚ, ADEMÁS, ERES ARREGLISTA. TOCAS GUITARRA, PIANO, EL CUATRO, CHELO. ASÍ ES. TOCAS CUALQUIER CANTIDAD DE INSTRUMENTOS. TODO POR LA VOCACIÓN DE TU MAMÁ. SÍ, MI MAMÁ, APARTE DE SER MAESTRA DE MÚSICA, PUES MUCHOS AÑOS DE SU VIDA CANTÓ EN UN TRÍO QUE SE LLAMABA EN PUERTO LOS TREES HERMANOS EN LA MÚSICA. Y, BUENO, GRACIAS A ESO ES QUE HOY PODEMOS HACER TODAS LAS COSAS LINDAS QUE HACEMOS EN EL ESCENARIO. EL 2016. SÍ. EL 14 DE FEBRERO, EL DÍA DE LOS ENAMORADOS, ELLA PUBLICA EN SU INSTAGRAM, HOY QUIERO DEJAR MIS MIEDOS A UN LADO Y ENCARAR MI VERDAD. ASÍ ES QUE LES COMPARTO UNA FOTO BIEN ESPECIAL CON ESTA MUJER EXTRAORDINARIA QUE ME HA ROBADO EL CORAZÓN. O SEA, EN ESE MOMENTO TE DECLARASTE GIVI. EN ESE MOMENTO DECLARÉ MI AMOR POR MI NOVIA, SÍ. BUENO, YO COMO TENGO QUE SER SINCERO, VOY A HACER UNA CONFESIÓN. EN EL SENTIDO QUE SIEMPRE PENSÉ, HASTA EL DÍA DE HOY, QUE LAS PERSONAS NACEN CON UNA ORIENTACIÓN. SÍ. QUE PUEDE SER BISEXUAL, HOMOSEXUAL O HETEROSEXUAL. PERO UNO NACE CON UNA ORIENTACIÓN. YO NO CREO QUE ESTO VA CAMBIANDO CON EL TÍA. NO, YO PIENSO IGUAL. PERO YO CREO QUE CADA PROCESO POR LO QUE UNO VE EN LA VIDA, CADA PROCESO ES BIEN PERSONAL Y BIEN INDIVIDUAL Y NO IMPORTA LO QUE LA GENTE PIENSA. NO, NO, NO. NO IMPORTA EL MOMENTO EN QUE UNO RECONOCE LO QUE UNO QUIERA RECONOCER. PERO SÍ, YO PIENSO QUE IGUAL, QUE UNO NACE Y QUE HASTA QUE LLEGUE ALGUIEN QUE BUENO QUE HACE QUE TE DES CUENTA DE LO QUE SEA. O SEA QUE, PARA ENTENDER UN POQUITO, PORQUE YO ERA DE LA IDEA DE DON FRANCISCO, PERO NO TE DAS CUENTA HASTA QUE HAY ALGUIEN QUE TE TOQUE LA PUERTA EN ESTE CASO QUE LLEGÓ EL AMOR. CLARO, CLARO. IGUAL A TI TE TIENE QUE HABER PASADO QUE QUIZÁS EL PRIMER DÍA QUE TE ATRAJO TE ATRAJO UN HOMBRE, DIJISTE. ERA TU ENTRENADORA PERSONAL. SÍ, ERA MI ENTRENADORA PERSONAL Y, BUENO, DESPUÉS DE COMO AÑO, UN AÑO, AÑO Y MEDIO DE ENTRENARME, EMPEZAMOS ENTONCES A COMPARTIR. ¿ESTÁS FELIZ HOY DÍA? ESTOY SÚPER FELIZ Y LO MÁS QUE ME ENCANTA ES QUE LA GENTE LE ENCANTA VERME FELIZ Y ENTONCES EL CARIÑO Y EL RESPETO HA SIDO LA COSA MÁS LINDA. ¿TUÉ DIFÍCIL? OH, COMPLICADÍSIMO. COMPLICADÍSIMO, CLARO. COMPLICADÍSIMO Y HOY EN DÍA CADA VEZ ES MÁS FÁCIL, CADA VEZ QUE UNO HABLA LAS COSAS ES MÁS FÁCIL Y HA SIDO BIEN BONITO PORQUE HE RECIBIDO CARTAS Y CARTAS DE PERSONAS QUE PASAN POR SITUACIONES COMO ESTA Y LE ES MUCHO MÁS COMPLICADO. PERO SIEMPRE ES DIFÍCIL. BUENO, TU PAPÁ, QUE HAS APOYADO SIEMPRE, MUY IMPORTANTE EN TU VIDA Y TÚ LE DEDICASTE UNA CANCIÓN. YO LE DEDICO UNA CANCIÓN MARAVILLOSA. ¿QUÉ SE LLAMA? DEMASIADO BUENO. DEMASIADO BUENO. DEMASIADO BUENO, TU AMOR ES DEMASIADO BUENO. TU AMOR ES PURO Y SINCERO, ES DEMASIADO BUENO, TU AMOR ES DEMASIADO BUENO. TU AMOR ES COMO EL VINO AÑEJO, Y ES QUE ES LO MÁS BONITO QUE YO TENGO Y CON ORGULLO SIENTO QUE ES DEMASIADO BUENO. ¡BRAVO! TU PAPÁ TUVO MUY GRAVE Y FUE UN MOMENTO MUY DIFÍCIL EN TU VIDA. SÍ, SÍ. FUE UN MOMENTO MUY DURO. TUVO CÁNCER DE PÁNCRAS, QUE SABEMOS QUE ES UN CÁNCER QUE LA PROBABILIDAD, EL PORCENTO DE PROBABILIDAD DE VIDA ES MUY, MUY, MUY BAJITO. HACE UNOS SEIS AÑITOS ATRÁS Y BUENO, LO TENEMOS CON NOSOTROS Y DE AHÍ NACE ESTA CANCIÓN. ES UN MOMENTO COMPLICADO Y BUENO, SIGUE CON NOSOTROS AL LADO. VAS A INICIAR AHORA UNA Gira QUE SE LLAMA LIMONADA. LIMONADA, COMO EL ÁLBUM. ARRANCAMOS AHORA, ARRANCAMOS EN DICIEMBRE EN MIAMI, AHORA, BUENO, AHORA VAMOS A HACER TODO LO QUE ES CENTROAMÉRICA, CANAMÁ, COLOMBIA, MÉXICO, POR AHÍ SEGUIMOS, SEGUIMOS. ASÍ QUE MUY FELIZ. ADEMÁS TE DEDICASTE A LOS NEGOCIOS, VENDES JEANS Y PERFUMES, PERO PARA UNA INSTITUCIÓN. VENDO JEANS Y PERFUMES PARA PASA SIEMPRE QUE UNO SE VUELVE IMAGEN Y CARIÑO DE LA GENTE Y UNO QUIERE SEGUIR HACIENDO COSAS, ME OFRECEN LA OPORTUNIDAD DE HACER JEANS Y LO ENFOCO PARA QUE SEAN PARA NIÑAS. Y FUI UN DÍA A VISITAR UN HOGAR QUE SE LLAMA LUCERO DE AMOR QUE RECIBE A NIÑAS MALTRATADAS Y QUE HAN SIDO ABUSADAS EN MUCHOS SENTIDOS. Y ES POR ESO QUE TODO LO QUE HAGO CON LOS JEANS, QUE A LLAR HAGO DE ADULTAS TAMBIÉN Y TAMBIÉN DE PERFUMES, LAS NIÑAS SON LAS BENEFICIADAS AL TE TENGO UNA SORPRESTE. CUÉNTAME. FISMA BABÓN, QUE ES LA DIRECTORA, TE MANDA UN SALUDO Y UN AGRADECIMIENTO. AH, QUÉ LINDO. CANY, ES DE LUCERO DE AMOR PARA FELICITARTE POR TODOS TUS ÉXITOS Y AGRADECERTE LO BIEN QUE HAS ESTADO CON NOSOTROS TODO EL AÑO APOYÁNDONOS EN TODAS NUESTRAS ACTIVIDADES, EN TODO. LAS CHICAS ESTÁN TAN AGRADECIDAS DE VOS. MIL GRACIAS. TE DESEO MUCHO, MUCHO ÉXITO. QUÉ BELLA, QUÉ BELLA. GRACIAS, GRACIAS. MUY BIEN. FELICIDADES POR ESO. ¿QUÉ TE PARECE TODA ESTA HISTORIA, MIGUEL? MARAVILLOSA. GRACIAS. ESTOY REALMENTE SORPRENDIDO, PERO MUY LINDO TODO. GRACIAS. TODO MUY LINDO. UNA INSPIRACIÓN, EH. SÍ. FÍJATE, PERO A ELLA LE COSTÓ, COMO ELLA LO DICE, SALIR ADELANTE, DESPUÉS DEL ACCIDENTE. SÍ. LOS DESAFÍOS SON PARTE DE LA VIDA. YO DIGO TODOS LOS PROGRAMAS, EL PODER ESTÁ EN TI. SOY DON FRANCISCO. MUCHOS LO SABEN PORQUE LLEGO UNOS CUANTOS AÑOS HACIENDO TELEVISIÓN. NO TANTO. CUANDO EMPECÉ, EL HOMBRE NI SIQUIER HABÍA LLEGADO A LA LUMA. NO EXISTÍAN LOS CELULARES, NI INTERNET. PERO AHORA ME DICEN QUE ME ACTUALIZE, QUE ME HAGA CELTI, QUE USE FILTROS, EMOJI. AÚN QUEDAN MUCHOS.